Desde que la vez fuera de este mundo Dime que no estoy apoyándote Quieres que llame de lo que estamos hechos Si te pido la misma, no te tengo que olvidar Se te pido la animación, no te tengo que olvidar Tame que no estoy apoyándote Quieres que llame de lo que estamos hechos Si te pido la misma, no te tengo que olvidar 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 ¡Gracias!